Hola amigos de HogarTV, yo soy la chef Natalia Solano y hoy quiero preguntarles si les gusta invitar a casa, a los amigos, a familia y prepararles unas muy buenas onces. ¿Por qué? Porque hoy les quiero enseñar a preparar unas muy buenas tostadas a la francesa con un toque de canela y fruta fresca que sé que va a sorprenderlos a ustedes y a sus invitados. Lo que más me gusta de esta receta es el aprovechamiento, justamente porque a veces en casa nos queda pan que con los días se va tornando un poquito más duro, que ya nadie se lo quiere comer porque está en la nevera o porque ya no tiene esa textura suave y esponjosa, pero es la materia prima vital para hacer unas muy buenas tostadas a la francesa. La recomendación es utilizar pan de molde o el pan que más te guste y no tiene que estar recién comprado, no puede estar ya ligeramente durito. Digo yo que entre más durito esté, más ricas quedan estas tostaditas. Entonces, para empezar tenemos que crear el moje o tenemos que crear este elemento de humectación para mojar muy bien las tostadas. La tradicional tostada, la francesa, debe ser por dentro mojadita, húmeda y por fuera ligeramente crocantica y dorada. Para lograr que nos quede en su punto, vamos a hacer la mezcla de huevos con leche. Les recomiendo tener a la mano, puede ser un tenedor cualquiera o un globito batidor. Vamos a elegir nuestra leche, que recuerden siempre les digo, pueden utilizar leche tradicional de vaca, pueden utilizar leche de coco, de almendra, de avena, la que más les guste, ¿listo? Lo importante es que no tenga ningún endulzante. Vamos a agregar los huevos a la preparación de leche. Muy bien. Vamos a agregar un poco de azúcar, fantástico, canela en polvo, que le va a dar un toque súper rico y especial. Un poquito de vainilla, puede ser extracto de vainilla. Y vamos a mezclar muy bien esta preparación. Voy a romper las yemitas para que sea más fácil el proceso de integración de la mezcla. Muy bien. Debe quedar súper homogéneo para que justamente la absorción sea muy sencilla. A esta preparación, después de que tengamos las tostaditas ya súper listas, le vamos a hacer un cremoso de cheesecake, con las cuales vamos a bañar también nuestras tostadas a la francesa y vamos a acompañarlo con fruta fresca a gusto, la que más disfrutes. Muy bien, la mezcla está lista. Ahorita vamos a mojar las piezas al interior de esta preparación. Que recuerden, solamente lleva nuestra leche, los huevitos, poco azúcar y canela. Muy bien. Ahora, con un poco de aceite de oliva o aceite vegetal, el que más te guste o que tengas en casa a disposición, vamos a disponer un poquitico en un sartén antiadherente. Fantástico. Y voy a llevarlo para empezar a calentarlo en fuego medio en la estufa. Tajadas de pan durito y glu 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 glu. Vamos a introducirlas a esta mezcla y vamos a dejar que absorben súper bien. Ellas tienen una capacidad de chupar y chupar contenido y quedar hermosas. Ahora, en la sartén bien caliente, vamos a disponerlas para tostarlas y dorarlas muy bien. Incluso puedes disponer varias unidades en la misma sartén, si tienes el espacio de poderlas disponer. No les vayan a quitar los ojos de encima, para que no se vayan a dorar en exceso. La idea es tener un doradito homogéneo y con la ayuda de una espatulita, que puede ser una espátula como esta, vamos a darle la vuelta. Ay, qué color tan lindo y esto huele delicioso. Me encantan. Ahora las vamos a dorar por el otro costado hasta que estén completamente doraditas y homogéneas. Mientras estas tostaditas terminan de dorar, podemos ir mojando el resto de los panecitos en la mezcla. Tostaditas listas. Vamos a levantarlas cuidadosamente. Voy a hacer una pequeña torre, porque me encanta comerme una torre súper rica, de tostadas a la francesa, mientras hacemos la cocción de las siguientes dos piezas. Ay, huele delicioso. Ahora vamos a hacer el cremoso de cheesecake, que es muy sencillo de preparar. Vamos a disponer la totalidad de la crema de leche en un bowl, así como la totalidad del queso crema. Todo, todito. Muy bien. Y podemos endulzar a gusto utilizando azúcar pulverizado o miel de abejas. Solo un poquito para darle ese toque y ese contraste al cremoso de cheesecake. Muy bien. ¡Fantástico! Con un pequeño globo o batidor vamos a integrar muy bien los diferentes elementos. Vamos a retirar aquello que por ahora no necesitamos. Y vamos a mezclar, hasta que la mezcla se torne completamente homogénea. Puedes hacerlo directamente con un globo o batidor o con la batidora eléctrica, lo que tú prefieras. ¡Qué rico que es cocinar y disfrutar! Al final digo yo que la culinaria es casi como una terapia y el disfrute de la misma nos ayuda también a estar saludables y tener bienestar en casa. ¡Listo! ¡Fantástico! Ya quedó cremosa, suave y delicada. No tenemos que montarla porque la idea es que igualmente tenga un buen nivel de fluidez. Ahora, vamos a disponer con la misma cucharita de antes, un par de cucharadas generosas sobre nuestras tostadas. A mí me encanta ponerle bastante, la verdad, me parece delicioso este cremoso de cheesecake. Así que yo se lo voy a poner todito. Voy a disponerlo sobre las diferentes piezas. También puedes cortar cubitos y servir el cremoso a manera de salsita y que los invitados puedan hacer como el dip directamente. Queda también súper rico. Muy bien. Yo voy a dejar que escurra un poquito por los costados. ¡Ay! Se me hace agua en la boca. ¡Qué delicia! ¡Fantástico! Y ahora vamos a traer las fruticas. Podemos utilizar las frutas a selección que ustedes deseen. Yo voy a disponer un par de fresitas. Y también voy a incorporar trocitos de ciruela regional. También puedes agregar nueces, un poquito también más de miel. Me gusta hacer como una pequeña torrecita. El toque final, un poquito más de miel sobre la fruta y la crema. Y estaríamos listos para disfrutarlo. ¡Buen provecho, amigos de Hogar TV! Nos vemos pronto para seguir preparando recetas deliciosas, fáciles e ideales para compartir en familia. Recuerden que si quieren conocer más de nuestro trabajo y quieren conocer nuestra escuela virtual, nos pueden encontrar en Instagram como madmad-alpiso-gastronómico. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias!